No importa el orden. A mí en particular me gusta maquillar el rostro y luego los ojos. Es como que tengo una visión más clara de lo que va a ser ese maquillaje final. Ahora, es verdad también que si estamos trabajando con pigmentos sueltos, con colores muy oscuros, entonces tal vez ahí en ese caso es preferible maquillar primero los ojos, limpiar luego el rostro y aplicar la base de maquillaje. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con colores oscuros o con pigmentos y eso cae y tengo que limpiar y ya tenía la base de maquillaje resuelta y las correcciones, ese maquillaje no se va a ver limpio, aunque lo vuelva a arreglar. No se va a ver limpio, entonces va a ser doble trabajo. Entonces, cada uno trabaja como quiere. A mí me gusta empezar por la base de maquillaje, pero sí es verdad que si es algo más puntual, algo más de moda, donde el maquillaje sea como muy, muy supermarcado y sean colores muy oscuros, prefiero ahorrar tiempo a maquillar los ojos limpio y hago todo el resto del maquillaje.